El Secretario General Héctor Ponce ha sido quizá el principal agredido en estas paredicencias del Dr. Bertoia en algunas redes sociales y realmente él no consideraba que personalmente tenía que venir aquí a defenderse. Entonces, nosotros estamos aquí para hacer una defensa institucional del gremio, de la obra social, de la mutual y de toda aquella organización ligada a TIR. En este video que se ha difundido en una página, creo que se llama Primeros Muchales, que no es la primera vez que nos agrede, que ya ha tenido una medida autosatisfactiva cautelar que lo ha obligado a bajar agresiones personales y cuestiones personales sobre gente ligada al gremio. Particularmente nos ha llamado la atención la inexactitud con que el Dr. Bertoia refiere su desvinculación de obvio. El Dr. Bertoia en ese video atribuye su desvinculación a supuestas denuncias de irregularidades que nunca, jamás hizo. Nosotros nunca, jamás hemos tenido un informe o una denuncia del Dr. Bertoia sobre supuestas irregularidades en el funcionamiento de las PIR ni en contrataciones en absolutamente ninguna. Y además refiere a que se le habría inventado denuncias de acosos que él habría realizado. Más allá de que haya denuncias de alguna trabajadora, nunca eso fue el motivo de su desvinculación, eso fue el motivo de una investigación. Que por una enfermedad denunciada por el Dr. Bertoia y una enfermedad denunciada por la denunciante, nunca hemos podido concluir. Y por lo tanto, nunca se adoptó una decisión de sanción de ningún tipo sobre eso. Si preventivamente, como corresponde, se separó del lugar del trabajo a la denunciante y al denunciado. Porque mal podríamos sostener que en el mismo lugar de trabajo, donde hay semejante denuncia, continúen trabajando ambos. Y que se pudiera producir eventualmente un hecho desgraciado y de mucha mayor gravedad. En lo concreto, y se los vamos a exponer aquí, que el Dr. Bertoia, en modo en uno, fue despedido por ese motivo. Bueno, el Dr. Bertoia estaba transcurriendo una licencia por enfermedad, en los términos del artículo 208 de la ley de contrato de trabajo. A ver, no me está pasando el... ahí está. Y en ese transcurso de esa enfermedad que él denunció y que nosotros verificamos a través de un calificado Instituto de Neurosciencias, Surgió, a raíz de auditorías habituales, una irregularidad. Una irregularidad que procedimos a investigar, como corresponde. Las prestaciones médicas tienen una auditoría previa, que la hace el auditor general o los distintos auditores. En este caso, el auditor general era el Dr. Bertoia. Y después se hacen auditorías por muestreo. Con el tiempo, los distintos auditores contables y administrativos van tomando muestreos de las distintas prestaciones y se van verificando que hayan sido realizadas, contratadas y pagadas conforme las normas y conforme los precios que rigen los servicios de salud. Bueno, él estaba gozando de esa licencia por enfermedad y se detectan dos irregularidades, que son las que en definitiva producen el despido. Se los vamos a exigir para que pongamos en claro que aquí no se trata de ninguna venganza, de absolutamente nada, de ninguna denuncia que además no existió. Luego de esa auditoría se detectan dos recibos o facturas C a nombre del Dr. Roberto Luis Lavrovich, de 48.600 cada una. Una de fecha 13 de enero de 2016 y otra 2 de marzo de 2016 respectivamente. Estas facturas refieren cada una a dos intervenciones quirúrgicas, cada una. Hemos tachado los nombres de los pacientes, pero los tenemos, los originales. Hemos tachado los nombres de los pacientes por una cuestión de privacidad de los pacientes, porque es posible que incluso alguno de los pacientes esté acá o esté cerca. No tenemos por qué exhibir ni difundir por una cuestión de secreto médico. Estas facturas están llenas de puño y letra del Dr. Bertullo. En un formulario de un médico que en realidad desempeña sus tareas en Entre Ríos, en la ciudad de Paraná. Y acá figura con un supuesto domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Este quid no estaba vigente. No podía facturar. Estas facturas, él las suscribe y él era el médico auditor general de la hospital. Ahora, lo sugestivo es que estas facturas obedecen a protocolos quirúrgicos, a cirugías realizadas acá, en la clínica 10 de septiembre, donde existe una auditoría local que debió haber auditado, donde se debió haber facturado esto, donde se debió haber auditado por el auditor local y después remitir a Ospil para su pago. Evidentemente, el Dr. Bertullo ya salteó el mecanismo habitual. Lo envió, lo facturó en Buenos Aires, en la sede de Ospil, a nombre de otro médico. Autorizó el pago y se emitieron los cheques que allí están nombrados por 48.600 pesos cada uno. Es de hacer ver que él autoriza el pago, hombre de muchos años en la tierra, concurre a tesorería, hace expedir el cheque, los cheques al portador, y él mismo concurre a la ventanilla del Banco Nación Sucursal Miserere. Y vamos a buscar los cheques, a ver dónde están. Ahí están. Están el anverso y el reverso. Y como factura por menos de 50.000 pesos, que es el tope para retirar el efectivo, evidentemente está hecho con esa intención, ustedes pueden ver que en el... se encuentra la firma de él, su número de documento y su domicilio puesto de puño y letra de él. Los cheques no cobró él. A ver si vemos por aquí. Ahí están las facturas. Ahí tenemos protocolos quirúrgicos. Uno, dos, tres y cuatro. De donde coinciden estos protocolos con las cirugías facturadas en Buenos Aires de cirugías realizadas aquí en la clínica 10 de septiembre. Es decir que queda muy claro, queda muy claro que salteó todos los procedimientos que estaban establecidos en los PIL. Salteó la auditoría local, autoauditó cirugías en las que había participado, las facturó con facturas apócrifas que no tenían vigencia a nombre de otro, hizo expedir los cheques que llenó con su nombre, y los percibió en ventanilla, los importes en ventanilla de arónico. Esos señores, queda claro para cualquiera, de toda obviedad, que es una gravísima irregularidad de un empleado de la obra social y más de la jerarquía de un auditor general. Aquí está la carta de documento donde se produce el despido. Les voy a decir más, esto lo detectamos en el transcurso de su enfermedad. Como la enfermedad que nos refería y que fue comprobada era un síndrome depresivo, la presidencia de OSPIR y la Secretaría General de Atilra decidieron que para evitarle daños en la salud, este despido se iba a producir cuando estuviera el alta o cuando venciera el periodo de reserva de puestos. En consideración a que más allá de la irregularidad que podría estar o haber cometido, era un ser humano que estaba transcurriendo una enfermedad. Pero en el transcurso de esa enfermedad recibimos una intimación de él que contenía una serie de inexactitudes y de falsedades. Entonces, en ese momento es que se decide ejercer este despido con causa porque realmente había causa. Más allá de que allí está para los que puedan tener dificultades leerlo, les voy a leer el texto que lo tengo aquí. Dice así, está dirigida por PIL al doctor Mario Raúl José Bertoia. Dice así, toda vez que de la verificación de facturaciones de prestaciones médicas ha surgido que mediante gestión directa suya realizada en forma personal usted ha acercado y presentado al cobro en los PIL por lo menos dos facturas apócrifas llenadas de su puño y letra atribuidas falsamente al doctor Roberto Luis Gavrovich la primera con fecha 13 de enero de 2006 número 0002 50860 por 48.600 pesos y de fecha 2 de marzo de 2016 número 0002 50874 por 48.600 pesos a las cuales dio curso siendo usted mismo el auditor médico encargado de autorizar los pagos y así percibió por ello sendos chiques de la cuenta de los PIL en el Banco de la Nación Argentina sucursal Miserere número 00127803 y 00387883 respectivamente ambos por los exactos importes de dichas facturas y que dicho chique fueron cobrados por usted en la ventanilla del referido banco constando su firma aclaración número de documento y domicilio escritos de su puño y letra que las prestaciones a que se refieren las facturas fueron realizadas por usted en la localidad de Sunchales y no por el doctor Gabrovich en Buenos Aires lo ocurrido implica una maniobra que claramente viola todas las normas éticas y legales constituyendo hechos que deben ser investigados por la justicia penal y la administración federal de ingresos públicos afín lo expuesto está en nuestro conocimiento desde hace ya un tiempo pero que atento a su dolencia psiquiátrica que motiva licencia en los términos del artículo 208 de la ley de contrato de trabajo habíamos preferido dilatar su tratamiento hasta que la misma cesara con la intención de no perturbar su proceso de recuperación pero ante la intempestiva y precedente intimación que nos cruzara no nos deja otra alternativa que adoptar ahora las decisiones que hubiésemos deseado dilatar hasta que usted nos notificara su alta médica por ello y atento que los hechos indicados han provocado una pérdida de confianza imputable exclusivamente a usted y que dicha pérdida de confianza habida cuenta del cargo que desempeñara en esta obra social torna imposible la continuidad del vínculo laboral es que despedimos a usted a partir de la fecha del presente por su exclusiva culpa liquidación final a su disposición certificado de ley en el término legal queda usted notificado la obviedad y la razonabilidad del despido es clarísima podrá alguien a lo mejor él discutirla no sé pero lo que queda claro señores es que lo que dijo en ese video que ha hecho circular en las redes sociales no tiene nada que ver con la realidad de su despido y esto lo deja muy pero muy claro por supuesto en ese despido también dice en ese video dice varias otras cosas pero al respecto y en sería bueno ya que él se pronuncia tan mal respecto del compañero Héctor Ponce que sepamos este claramente qué pensaba él hace un poquito tiempo acerca del compañero Héctor Ponce a ver por favor Federico porque no lo estoy pudiendo ubicar el video lo podemos pasar bueno como ustedes verán este cuesta trabajo entender cómo alguien puede pasar de semejantes elogios a semejante odio creemos que en el medio hay realmente un interés económico muy ambicioso de parte del doctor Bertone más no lo creemos lo sabemos hemos recibido ya esos reclamos así que aquí tenemos esto para todos ustedes un temita más que me parece que tiene que ver a ver por favor Federico me podés poner esa lista de de pleitos que tenemos allí hemos podido porque a raíz del comentario que nos llegaba hemos recurrido a registros que son públicos son registros de la justicia y ahí hemos podido acceder a todas estas listas de juicios donde el doctor Bertone es parte eres médico no eres abogado yo quisiera saber que persona común que profesional común es parte en semejante cantidad de juicios parece que ahora será en uno más contra nosotros nada más eso es para que todos ustedes lo valoren si alguien tiene alguna pregunta que hacer s no eso es para que lo valoren la verdad de la